Los kiwis constituyen un pequeño género de aves que pertenece al orden de las ratitas. Son aves con forma de pera incapaz de volar con patas y pico largos. La palabra kiwi procede de la emisión sonora que hace esta ave, que suena como kiwi en el idioma maori. Existen hasta cinco especies de kiwis, todas ellas localizadas en Nueva Zelanda, diferenciadas por tamaño y las tonalidades del plumaje. Se caracterizan por un tamaño pequeño, de unos 25 a 45 centímetros de altura. Llegan a pesar alrededor de 1 y 3 kilogramos, siendo las hembras más grandes y pesadas que los machos de la especie. Su incapacidad de volar se debe al reducido tamaño de sus alas, hasta 3 centímetros, y al esternón plano, rasgo común entre el grupo de aves que no pueden volar como avestruces. Aunque parecen estar cubiertas de piel, en realidad los kiwis tienen plumas finas y parecidas a pelos, por lo que están también lejos de ser funcionales para alzar el vuelo. En compensación, cuentan con unas fuertes y musculosas patas de cuatro dedos con almohadillas. Estas suponen un tercio de su peso y les permiten correr muy rápido y silenciosamente. Son además de muy buena herramienta para desplazarse sin ser percibidos, y un arma muy fuerte de defensa ante posibles peligros y depredadores. Su pico es largo, delgado y muy sofisticado. Las fosas nasales las tienen en la punta del pico, lo que lo hacen especialmente sensible y adecuado para buscar elementos entre las hojas y vegetación del suelo. En la parte superior del pico, alrededor de la base de este, cuenta con unos bigotes parecidos a los de los gatos. Al contrario que la gran mayoría de las aves, los kiwis priorizan el olfato sobre el sentido de la vista. Hasta hace unos años, se creía que el kiwi era una ave únicamente nocturna, porque pocas veces se le había visto a la luz solar. Pero los investigadores descubrieron que en realidad se sale durante el día. Lo que sucede es que prefiere descansar en su madriguera y salir en la noche para buscar su alimento. Habita los bosques húmedos y los pastizales, y como no puede volar y en consecuencia subir a los árboles, cava con las uñas y construye su nido en el suelo a modo de madriguera. También duermen en troncos huecos o bajo una vegetación densa. Es una ave muy tímida y tiende a moverse rápidamente cuando siente que podría haber un depredador al herdedor de su hábitat. Los kiwis son muy vocales. Eso les ayuda a proteger el territorio, advertir de peligros y amar a su pareja. Pese a su tamaño y alimentación de las alas, el kiwi es buen cazador y se ayuda del sigilo otorgado, gracias a las almohadillas de las patas y de un finísimo olfato. Ambos alimentos les permite capturar presas pequeñas como gusanos o larvas y consumir frutos caídos. Para ingerir su comida, aspira el fruto o insecto con el pico y lo traga. El kiwi no puede volar. Esto los hace particularmente vulnerables a los muchos depredadores. La mayor amenaza para los polluelos son los perros, hurones y arminios. Solo el 10% de las crías sobreviven hasta los 6 meses de edad. El macho y la hembra forman pareja durante toda su vida. A menos que la hembra decida abandonar al macho y conseguir otra pareja. A finales de invierno o principios de verano, la hembra pone un solo huevo que es bastante grande en relación a su tamaño. Llega a ser el 20% del peso de la madre. Posteriormente, el macho se encarga de incubar el huevo unos 80 días. Más del doble de lo normal para un ave. Una vez que la cría sale del pescarón, no es alimentada por ninguno de los padres. Porque los polluelos de kiwi eclosionan con un gran saco vitalino externo. Que se absorbe gradualmente a través del obligo durante sus primeros 10 días de vida. Después de eso, el pollito comienza a alimentarse solo. Durante sus primeras 3 o 4 semanas, el bebé se alimenta por la noche y a veces durante el día. Esto le hace extremadamente vulnerable a los depredadores. El kiwi joven sigue creciendo lentamente hasta los 4 años aproximadamente. Justo cuando abandonan el nido, las aves jóvenes tienen la edad suficiente para establecer territorios y encontrar pareja. El ciclo comienza de nuevo. En la naturaleza los kiwis suelen vivir entre 10 y 15 años. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. Bye. ¡Gracias por ver el video. Gracias.